bueno yo creo que vamos empezando mientras están conectando más personas pues nada bienvenidos a todos y todas este al evento de comunidades digitales un nuevo desafío para las organizaciones sociales el día de hoy me acompañan los expertos en construcción de comunidades desde dos organizaciones muy importantes en en colombia por un lado lauren chacón que es de la fundación con fútbol con corazón lauren es coordinadora de la red fcc y comunicar y comunicadora social es especialista en publicidad y marketing y con mucha experiencia en proyectos digitales con enfoque social y académico y por otro lado está andrés ambrano coordinador digital de la red a youtube es profesional en ingeniería de sistemas y publicidad y pues más enfocados al tema del marketing y estrategias de mercadeo y pues todo el tema del mundo digital bueno me gustaría lauren andrés si quieren dar unas palabras de inicio y ya pasamos con con la dinámica bueno no muy contenta de estar aquí por la invitación siempre es muy gratificante poderle compartir pues las experiencias que uno tiene una como organización a aquellos que también están emprendiendo a aquellos que también tienen negocios de los cuales nosotros vamos a tocar entonces qué bueno que sean más las personas que se suman a esta iniciativa del del feeds muy buenas tardes a todos de igual manera muchas gracias por abrir este espacio y también decirle que muchas gracias a wingo y damoslo así porque este tipo de espacios nos ayudan mucho a crecer en comunidad en creen como dar nuestro nuestra experiencia y recibir también experiencia de muchas personas que ya cruzaron por algunos caminos entonces demasiado enriquecedor y pues muchas gracias gracias la hora ingresante es por la mejor atender a este a este llamado y hacer parte de este de este panel bueno entonces la dinámica de yo como haciendo algunas preguntas disparadoras sobre algunos temas que son muy específicos sobre comunidades sobre todo el proceso y que nos cuenten un poco sobre la experiencia y bueno herramientas tecnológicas que han venido usando durante todo este este tiempo que han ayudado a consolidar digamos la construcción de una comunidad virtual sabemos que después de la de la pandemia después del hoy 19 pues tocó digamos muchas religiones tocó trasladar todo su trabajo que venían haciendo de forma presencial a un mundo virtual y digital sin embargo esto no fue digamos un obstáculo y de antemano pues mil felicitaciones que pudieron llevar ese espacio que ustedes tenían presencial aún aún ya un lado más virtual y un poco más accesible también para el aparato para muchas personas entonces pues la pregunta es esa básicamente es que cada uno que nos cuente de qué se trata su comunidad digital y que nos compartan algunas imágenes o pantallas de su de la para que las personas conozcan uno de los proyectos si quieres iniciar ahora el poco el listo andré bueno a todos los que están conectados nosotros fútbol con corazón ha creado una red una comunidad se llama red fcc la pueden encontrar google story en avp store como fcc o fútbol con corazón la idea de haber creado esta red es para que sean más las personas como líderes comunitarios entrenadores personas con enfoque social dueños de escuelas deportivas se puedan sumar a esta comunidad y pueden encontrar información conocidos con expertos toda la metodología de fútbol con corazón que radica en enseñar valores y habilidades para la vida a través del deporte están en esta comunidad entonces la hemos creado para que puedan conectar con más personas hay miembros de diferentes países hay más de mil miembros activos en la comunidad y queremos que esto sea un espacio para darle más oportunidades a la gente que pueda darse a conocer en este ámbito social entonces les voy a compartir muy brevemente pues como en la comunidad ya ustedes pues con calma podrán de nosotros tenemos una app para poder tener mucha más información comenta grande si ya está compartida la pantalla estoy viendo ok como les venía comentando exactamente lo que están porque van a encontrar en la aplicación móvil precisamente porque quería que fuese una manera más gente de pronto tenía la posibilidad de entrar a un computador pudiera descargarla que es lo que hoy en día sabemos que puede llevar en el bolsillo es lo que nosotros siempre mandamos mensaje en cualquier parte para encontrar esta metodología podrás beneficios nosotros a nuestra comunidad le llamamos miembros porque haces parte de una en esta membresía encontrarás todos los beneficios que están aquí planos como son tantos nos podríamos alargar aquí muchísimo pero puedes adquirir mucho conocimiento en fútbol para el desarrollo social puedes encontrar aquí asesorías personalizadas con nuestros coaches deportivos que ellos te van a guiar te van a ayudar a cómo emprender en una escuela deportiva social cómo puedes hacerla sostenible cómo puedes llevar a cabo planes de entrenamiento con nuestra metodología y poder impactar a muchas comunidades con él con con esta forma de educar puedes ingresar directamente a la academia de fútbol con corazón también que está muy conjunta con la red vas a encontrar podcast también que sea se ayuda o facilita en la educación también para las personas que de pronto por el tiempo puede limitado para poder leer todo lo que nosotros tenemos aquí en esta en esta comunidad entonces siempre vamos buscando formas de dar herramientas a todas estas personas con este interés social en comunidades para poder impactar entonces como les digo hay un aquí pueden interactuar escriben y publican a la escuela me gustaría que la conozcan o simplemente son muchas publicaciones aquí todos los miembros tienen ese espacio para poder interactuar y en unos seminarios virtuales también con que todos los meses tenemos expertos que hablan de temas relacionados también al deporte entonces esta es la red esta es la comunidad de fútbol con corazón y a la cual pues nosotros estamos muy orgullosos muchas gracias Laura por tu presentación bueno daré el paso a la palabra a andrés para que nos saca la presentación de su comunidad seguido muchas gracias andrés bueno muy buenas tardes de nuevo bueno la red de youtube nace particularmente para apoyar y unir esfuerzos en posa la primera infancia digamos que nosotros vimos la oportunidad ya que los actores que están en este momento como en posa todas estas dinámicas y luchas en posa de la primera infancia estaban como no están articulados entonces vimos una oportunidad muy buena de generar como un canal virtual en el cual las personas las fundaciones cualquier ente que esté interesado en apoyar la primera infancia se conecte por medio de la red a youtube entonces bueno lo pueden encontrar como red punto a youtube punto lg les voy a compartir pantalla y les voy a contar mucho mejor y de manera rápida en qué consiste la red bueno bien listo de igual manera cuando entramos a la red tenemos lo que es el muro social que es como el pilar digamoslo así de la red ya que por este medio es que las personas comienzan a comunicar no solamente todos sus saberes frente a la primera infancia sino también todo lo que son dudas preguntas si algún padre familiar tiene alguna duda si alguna docente si algún psicólogo alguien tiene alguna duda lo ideal es que lo pongan el muro y de manera colaborativa todos los actores que se vean con la con los saberes para responder esta pregunta pueden interactuar y aquí nace como toda este esta bola de nieve que comienza a crecer y crecer en el muro virtual y después tenemos la parte de herramientas la parte de herramientas tiene un sinfín de documentos vídeos podcast tiene también juegos tiene muchas herramientas las cuales las personas pueden aprovechar para surtir todo lo que son sus saberes frente a la primera infancia nosotros nos dimos cuenta que no solamente la parte educativa tenía como esta necesidad de venir a la plataforma y adquirir todos estos saberes sino también obviamente las familias es cierto entonces nosotros también vimos la oportunidad no solamente de comunicarnos de cierta manera con los educadores y toda la parte profesional porque ellos manejan un lenguaje diferente sino también la parte de familias y así mismo con las familias manejamos otro tipo de lenguaje los padres pueden acercarse las familias pueden acercarse aquí los cuidadores y entrar a la parte de familias encontrar herramientas para hacer dentro de sus ecosistemas con los niños y también para que los niños entren y puedan disfrutar de ciertos espacios que están acá también tenemos una parte de la parte de los cursos en la parte de los cursos encontramos en cursos gratuitos cursos pagos en los cuales digamos que ayudamos a los profesionales a desarrollar de mejor forma sus prácticas educativas y llevarlas a otro nivel nuestros cursos están certificados y son como asincrónicos cierto que es una cosa muy importante hoy en día ya que vimos que muchas personas no contaban con ese tiempo de estar todo el tiempo conectados o que solamente en algunas franjas o algunos días se puedan conectar entonces los cursos son asincrónicos dado por esto y lo pueden desarrollar desde sus celulares o desde la desde sus computadores tabletas y también son como muy dinámicos nosotros vimos que en la oferta en la oferta de cursos hoy digamos que algunos cursos son muy planos entonces está el pdf súper grande y que la persona tiene que leer para hacer alguna actividad nosotros nos quisimos desligar de eso un poco y generar lo que es la interactividad que para eso está montado en una plataforma virtual entonces mucho vídeo juegos también están acá infografías podcast cosas que las personas puedan digamos que visitar de una manera mucho más rápida e interesante también tenemos la parte de los talleres que es un poco más evocado hacia los padres con títulos y con temáticas que los padres en el día a día se enfrentan nosotros también acá tenemos talleres pagos como talleres gratuitos y en estos talleres lo que te lo que queremos es hacerle como a los a las familias como un espacio en los cuales ellos puedan atacar esos esos inconvenientes esos problemas que tienen en su día a día y llevarlos a un nivel en el cual lo puedan solventar lo puedan solucionar y de la mano obviamente de personas profesionales que tienen ya mucho bagaje en el tema tenemos nuestro producto tenemos una tienda virtual en el cual tenemos juegos merchandising tenemos también herramientas educativas y libros y demás en los cuales las personas podrían adquirir acá estos estos saberes de forma física no porque digamos que dimos la oportunidad también de que aunque las personas están ahorita muy pendientes de la parte virtual muchas prefieren también la parte física todo lo que son los saberes en un libro y demás y los tenemos también como a la venta dentro de la tienda online y por último esta parte de los grupos que es muy interesante porque vimos también la necesidad que las comunidades así como nosotros vemos en otras redes sociales de crear sus propios grupos no imponerles a las comunidades como algo muy estricto sino que darles rienda suelta dentro de dentro de nuestras plataformas virtuales no porque si tú le comienzas a imponer ciertas cosas las personas como que no les gusta porque dentro de otras redes sociales y demás ellos encuentran esa libertad entonces en los grupos dimos también una libertad de que ellos puedan crear los grupos que ellos quieran frente a la primera infancia como vemos ya hay varios creados la gente comienza a unirse y crear también sus propios grupos entonces esto es bastante interesante porque al principio no lo vimos como algo tan llamativo para las comunidades pero que ellos comiencen a crear sus grupos es bastante bueno y ellos pueden como no solamente dar su punto de vista sino retroalimentar todas estas cosas que ellos pueden como tener que creen que pueden tener como toda la toda la seguridad frente a algún tema entonces cuando se crea un grupo las familias y los educadores y cualquier profesional vienen leen los nombres y pueden ser parte de estos grupos que esto es como bastante interesante en una comunidad que entre ellos comiencen a tejerla también porque es que si tú comienzas a generar como 100% todos los atributos de la de la de las comunidades ahí te quedas tienes que poner como ciertos detonantes para que las comunidades comiencen a andar solas y en general pues esta es la red de youtube entonces cualquier cosita pregunta nos cuentan gracias andrés si quieres puedes dejar ahí el unidad así como lo hizo la orden de la red de pcc también la puede dejar también en el chat para que más personas conozcan más del proyecto y cada uno de los proyectos muy bien entonces pasemos a la segunda pregunta es bueno cuáles fueron las oportunidades o necesidades que identificaron desde sus organizaciones que dio paso a la creación de una comunidad digital si quieres andrés arranca creo que esto conectó un poco con lo que ya le damos la palabra a la perfecto que esto fue un proceso bastante lindo dado que las necesidades digamos que el entorno nos fue dando y las oportunidades también entonces esto nace prácticamente un proyecto anterior que teníamos se llamaba aprendiendo que también estábamos de la mano de wing y en este en esta en esta digamos que plataforma nos dimos cuenta que no era tan amplia para generar digamos que es todo ese tipo de necesidades que el grupo objetivo en este momento necesitaba ya que no sé quién se nos quedaba un poco corta entonces les cuento un poquito aprendiendo nace de la necesidad de nosotros divulgar todas estas herramientas que teníamos frente a los maestros y los maestros cuando se dieron cuenta que eran tan buenas comenzaron a compartir los enlaces las urls y demás y nos comenzaron a decir ellos mismos comenzaron a decir esto tiene que ser para todo el mundo entonces sacámoslo para todo el mundo salió aprendiendo cualquier persona podía acceder aprendiendo solamente registrándose gratuitamente y comenzaban a interactuarse después cuando comenzamos a ver la gente nos comenzaba a preguntar ven porque no tienen estas cosas porque no ponen estas cosas y hicimos entrevistas grupos focales entrevistas encuestas y aquí nos dimos cuenta del potencial que tenía la herramienta cierto entonces nos dijimos nosotros dijimos bueno lo que sigue ahora es dar el siguiente paso y es romper el canal que teníamos porque es que nosotros teníamos un canal muy unidireccional nosotros solamente la persona podía entrar consumir la plataforma y no podía hacer otro otro otra cosa adicional y si lo podía hacer un poquito complejo entonces dijimos bueno ya que hoy en día las redes sociales dan como todo este paso nuevo a lo que es generar como multicanales no solamente la persona ingresar sino conectarse con otras personas esas personas a sí mismo con la comunidad y demás entonces rompamos esos esquemas y trasladémonos a otra nueva plataforma y así fue como nació la red a youtube entonces esa oportunidad de romper esa 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 ese canal digámoslo así fue bastante llamativa para nosotros seguimos el paso cuando comenzamos a dar el paso igual hicimos investigaciones grupos focales que necesitaba la la plataforma y acá nos dimos cuenta de que necesitaba como cosas que también se generan hoy en el mundo digital como son los muros como son los grupos lo que son el e-learning que también es muy importante todo lo que es la interactividad que eso es una cosa que digamos que dentro de las plataformas es una cosa que uno tiene que ir a la mano con ellos porque uno comienza a dar un paso y uno voltea a mirar y ellos ya están en las comunidades están también ya evolucionando entonces esto es una cosa de nosotros también estar constantemente mirando la competencia y no quedarnos con con lo que nosotros ya establecimos sino que sea una herramienta abierta en la cual puede podamos dar esos cambios como muy gradualmente y esto es una oportunidad muy buena y que que gracias a las personas que nos colaboraron nos dimos cuenta que se podía hacer cierto porque también en la anterior plataforma nosotros estamos muy estáticos y en algunas no podíamos movernos y eso nos hizo como entrar en pánico muchas veces porque como ponemos un chat como ponemos esto necesitamos cosas como para que la gente no podíamos y con esa nueva solución dimos un paso muy muy grande en esas soluciones que podemos que podemos como interactuar con ciertos plugins con cosas que podamos desarrollar y ir al paso que va la tecnología no porque porque digamos que esto es una no es con esta situación que tenemos esto crece y va muy rápido entonces hoy en día esto es como muy necesario si como los cambios a medida no están como a la mano sino como más ser como más abiertos a esto y poder hacer cambios cada mes cada dos meses cada trimestre hacer cambios grandes y que se puedan desarrollar entonces bueno para resumir las necesidades las dio el mercado las violas la comunidad y creando herramientas en las cuales nosotros podíamos abrirnos y ir más allá ok eso es clave no escuchar escuchar y empatizar lo que realmente escuchar las comunidades empatizar con ellas entenderlas y pues saber días creo que es un buen punto de inicio quieres lauren danos un punto de vista acerca de la segunda pregunta sobre cuáles fueron las oportunidades o necesidades que identificaron desde fcc y que dio paso a la creación de la red dale André bueno a través de las consultorías de fútbol con corazón aproximadamente en el 2015 nos dimos cuenta que la importancia de la transferencia de conocimiento de la metodología de la metodología para que llegara a los entrenadores para que llegara a estas comunidades vulnerables donde todos los días se ven casos de violencia familiar de violencia hacia la mujer de drogas de prostitución nos dimos cuenta de lo vital que era que estas personas pudieran tener un espacio de conexión si lo que fue la comunidad o la red pensada antes de este COVID ya veníamos con la idea de que la transferencia o que de pronto la información o el contenido pedagógico estuviese al alcance de muchas personas o pues hoy en día está al alcance de cualquiera que pueda entrar a la red era vital y en el 2019 aterrizamos la idea y es cuando empieza todo el desarrollo en la parte de investigación de mercado investigar que otras comunidades de pronto existían de fútbol para el desarrollo de pronto si nuestros líderes comunitarios o nuestros entrenados entrenadores hacían parte de algún grupo como este que les diera la oportunidad de seguir creciendo que les diera las herramientas para poder impactar sus comunidades nos dimos cuenta de que hacía falta y que para nosotros era sumamente importante complementar esta metodología a las canchas porque de pronto los que no nos conocen pero nosotros fútbol con corazón llevamos nuestra metodología a las canchas capacitamos en la cancha y hacemos todo nuestro trabajo nuestros planes de entrenamiento nuestros nuestro enfoque es en la cancha nace precisamente para para solucionar este problema cómo hacemos para que otras personas también puedan conocer puedan tener este acceso un poco más fácil a poder conocer expertos a conocer personas de otras de otras partes ven acá para que puedan conocer mi escuela para yo poder tener un espacio donde me puedan financiar proyectos sociales o que puedan financiar mis estudios eso nosotros lo hacemos y precisamente pensando en todas estas necesidades que junto con el equipo tenemos en las canchas en nuestras sedes de operaciones en los diferentes países pudimos ir reuniendo precisamente qué es lo que le faltaba y qué es lo que le sigue faltando porque nosotros a pesar de que ya lanzamos la red nosotros continuamente trabajamos para mejorar y perfeccionar no lo que para nosotros queremos que pueda ser una comunidad muy bonita o la mejor en fútbol para el desarrollo sino que sea esencial o útil para quienes hagan parte de ella y útil es que yo me pueda seguir educando que yo me pueda seguir formando, que yo pueda tener oportunidades laborales, que yo pueda tener oportunidades para implementar cosas en mi comunidad nosotros de hecho tenemos unos grants anuales, de hecho el año pasado fue el primero con todo el lanzamiento de la red se lo ganó una escuela deportiva en Montenegro Quindío y para ellos fue una oportunidad porque con ese dinero pudieron formar a sus entrenadores en la metodología de fútbol con corazón si ya la escuela tenía el propósito de implementar estos cambios en la comunidad necesitaban las herramientas que nos podemos proporcionar a través tanto del grants y de la academia entonces siento que cuando uno crea un emprendimiento o cuando uno crea una nueva idea de una organización es para suplir una problemática social o suplir una necesidad que en verdad pueda ser de gran ayuda para todas estas personas que lo están necesitando entre esto porque ya que se puedan formar los entrenadores o que ya un líder comunitario pueda tener acceso lo importante para nosotros es que toda esta información o todo este conocimiento va a tener el resultado que es el enfoque de niños, niñas y jóvenes de toda esta parte pedagógica gracias Lauren por tus palabras y bueno recogiendo un poco los dos puntos de vista sin duda las comunidades hoy tienen unas necesidades que eso van cambiando con el tiempo la tecnología también tiene que seguir respondiendo a esas necesidades para llevarlo a un ambiente virtual y digital y cuando hablamos de tecnologías sin duda tenemos que hablar de sostenibilidad las tecnologías normalmente pues no son gratuitas siempre generan un costo y hay que hacer la pregunta y es cómo desde sus organizaciones Lauren de su organización desde FCC y también para Andrés cómo la comunidad digital ha contribuido al sostenimiento de la organización o por lo menos al proyecto si quieres Lauren si quieres conecta un poco con lo que niñas diciendo sí bueno para la sostenibilidad yo creo que todo lo pido independientemente que esto como Fútbol con Corazón como una empresa social se necesita para como decía ahorita Andrés los plugins las plataformas y que precisamente estos sean cada vez mejor y para esto se necesitan ciertos recursos económicos nosotros desde la red también nos unimos muchísimo con la Academia de Fútbol con Corazón que fue lanzada de la mano con la red precisamente para que yo por medio de la red pueda tener acceso a la a la parte educativa que ofrece Fútbol con Corazón nosotros en la red actualmente es totalmente gratuita pueden acceder y se pueden registrar totalmente gratis pero nosotros en la Academia tenemos también como ciertos cursos gratuitos como tenemos ciertos diplomados pagos pero esta unión o esta fusión que nosotros llevamos muy de la mano tanto personas que se forman en la Academia o personas que hacen parte de la red siempre igual para tener un mismo lazo y es la oferta del e-learning que por eso nosotros lo hicimos y esto nos ha ayudado primero a darle mucha más visibilidad a manera mundial porque como te digo cualquiera puede ser parte de la red y ha conllevado que podamos tener aliados que se puedan formar en la metodología de Fútbol con Corazón y hacen parte de la red entonces hemos tenido aliados que con sus donaciones han formado a más de 80 entrenadores y líderes comunitarios hemos tenido alianzas con FIFA Foundation con ACNUR con la embajada de Estados Unidos y siempre de la mano precisamente para que se pueda sostener estas plataformas digitales y que en verdad con calidad se pueda ofrecer algo bueno precisamente por eso nosotros hicimos la app de la red la aplicación móvil para que tú directamente desde la aplicación también puedas formarte puedes tener un ingreso directo a la formación tú puedes hacer tu curso tú puedes ver las lecturas puedes escuchar tus podcasts todo desde la aplicación de la red entonces nosotros unimos o hicimos esa fusión entre la academia y la red para tener la sostenibilidad de estas plataformas digitales Laura te estoy la palabra Andrés para que a ti se responde la siguiente pregunta con respecto a la sostenibilidad muchas gracias concuerdo totalmente con lo que dice Lauren y también es muy importante decir que es el nuevo lenguaje que digamos que las organizaciones manejan y deben manejar ya que nuestros grupos objetivos o digamos que el target en el cual las personas de hoy están como pensando son totalmente digitales entonces este cambio que surgió con esta situación es una oportunidad para darnos cuenta de que las cosas que estaban estabilizadas estaban como parametrizadas digámoslo así no son tan así porque nosotros necesitamos ir más allá e ir hasta donde el consumidor y la mejor opción para el consumidor es por el medio digital porque por ahí están gastando su mayor parte del tiempo entonces es una oportunidad muy grande pero debemos tener en cuenta que va la parte de lo que decía él y la Arlene Lauren es convertir estos productos y servicios que tenemos a una parte virtual entonces ahí es donde conectan todas estas cosas y estas formas de transmitir de diferentes maneras sin perder calidad toda la información que estábamos teniendo y todas las herramientas y demás que estábamos teniendo entonces nosotros tenemos que analizar qué productos y servicios tenemos en las organizaciones que se pueden digitalizar sin perder esa calidad y sin perder como todo este tipo de esfuerzo que estábamos poniendo y transmitírselo a la comunidad de una distinta forma y nos podemos dar cuenta que haciendo este ejercicio de transformarlos al mundo digital vamos a romper muchos esquemas y muchas formas de comunicación ¿cierto? porque de pronto nosotros tenemos un producto muy plano en el mundo normal por costos y demás y ahora es la oportunidad de volverlo mucho más económico en el mundo digital y que de igual manera podemos llegarle a muchas más personas y también no solamente nuestro digamos que nuestra área de confort digámoslo así que es digamos nuestra ciudad o nuestro país sino que podemos ir mucho más allá entonces con esta oportunidad de la red de YouTube tuvimos la oportunidad de ir a todo lo que es habla hispana entonces tenemos no solamente personas de acá de Colombia tenemos de Argentina de España tenemos de Perú Ecuador Chile etcétera etcétera y que queremos dar el siguiente paso a futuro y romper como es el lenguaje también entonces como vemos todo se va convirtiendo en una oportunidad ¿cierto? las organizaciones tienen que comenzar a voltear a mirar a estas nuevas tendencias que las comunidades están como solicitando y desde la mano de ellas obviamente con cierta cautela ahí me recordé ahorita que les quería comentar que también es como una cosa que no sucedió y es nosotros en el mundo digital y en las oportunidades que vimos vimos que un canal muy oportuno era por ejemplo TikTok y nosotros teníamos mucho temor porque TikTok es como de cuidado y el contenido que está acá es como ¿cierto? como de cuidado entonces dijimos investiguemos primero cuáles son las oportunidades que tenemos y en esa investigación vimos un pocotón de docentes profesores psicólogos muchos dando sus servicios por acá y nosotros estábamos era quedados con esto entonces las organizaciones también a veces le temen a dar ciertos pasos pero de pronto lo dan con cuidado y lo dan de una forma muy planeada y parametrizada y pueden ir poco a poco pero rompiendo ese temor ¿cierto? entonces nosotros rompimos ese temor fuimos a TikTok y nos dimos cuenta que hay muchas familias jóvenes que ahorita están necesitando cierta información de nosotros ¿cierto? como de la mano de personas que tienen este conocimiento también hay psicólogos nutricionistas hay muchas personas en torno a la primera infancia que están en estos canales entonces darnos cuenta que en las organizaciones dar estos pasos pueden ser como de temor pero de pronto dándolos se nos van a quitar esos temores y también vamos a aprender de algunas cosas que pueden salir como mal ¿cierto? entonces no, hay que quitarnos como todas estas cosas y como ir a la mano de las personas que saben también entonces eso es como muy importante es eso Gracias Andrés por tus palabras y bueno ¿tú cómo ves el futuro? ¿cómo ves el futuro de las comunidades digitales? ¿qué ideas tienes desde tu organización para seguir creciendo la comunidad o bueno para hacer la fortalección? Bueno yo creo que uno de la vanguardia ver qué es lo nuevo ver qué hay de innovador para que la gente pueda no solamente conectarse sino mantenerse sabemos que de pronto la atención hoy en día es me gustó y ya al ratico ya la gente como que se enganche y es lo que precisamente nosotros hacemos en la red continuamente sabemos que es nueva pero trabajamos precisamente de la mano con los miembros que hacen parte de ella y estamos conversando con ellos lo que nos ha ayudado de que esto ha sido nuevo y que no tenga una gran cantidad de miembros a pesar de que ya hay más de mil es que hemos ido conectando mucho con ellos y ha sido muy cercano saber las necesidades saber qué es lo que ellos quieren encontrar ofrecemos encuestas con alguna gratificación precisamente para poder premiarlos por eso y venimos con más beneficios en el segundo semestre de este año y con los beneficios que tenemos actualmente potencializarlos para que las personas puedan encontrar también cosas nuevas de hecho los podcasts que nosotros tenemos actualmente son relativamente nuevos tienen apenas dos meses ese beneficio que como te digo ahora mismo toda la red se ingresa de forma gratuita y hemos también querido mantenerla así para que la gente pueda conectar como que pueda conocer si realmente en verdad esto a mí me va a ser útil como herramienta y nos hemos dado cuenta de que ha sido muy bueno este espacio entonces lo que viene son muchísimas cosas nuevas en tanto de los beneficios como te digo actualmente como es el grant este año la idea es doblar el valor de este dinero precisamente para que sea un poco más amplio para que las personas puedan tener mayores oportunidades de pronto no sea uno sean dos y que a medida del tiempo podamos seguir también otras cosas innovadoras por ejemplo lo de la aplicación móvil nosotros cuando lanzamos la red solamente era una página web nosotros lanzamos la aplicación fue este año también junto con dos beneficios más entonces nos dimos cuenta que era como sí listo yo me conecto a la página web pero necesito algo para tenerlo más a la mano para que me lleguen notificaciones y yo estar recordando de que tengo mi aplicación allí y eso fue lo que hicimos en muchas de las encuestas o conexiones que tuvimos con los miembros era eso cómo hago para yo tenerlo en mi celular me toca meterme a la página web o a Google entonces dar la mayor facilidad para estas personas y lo bueno de la de la plataforma es que es tan dinámica que también fortaleciendo secciones o espacios para que la gente también la pueda encontrar mucho más dinámica y bueno de aquí a cinco años obviamente nosotros tenemos una proyección en el aumento de la comunidad que sean más de cuatro mil miembros ya de aquí a cinco años también de que la membresía pues tenga un valor para ciertos para ciertos beneficios que sí van a necesitar muchísimo más trabajo o de pronto recurso económico que ya lo seguimos trabajando precisamente trabajando de hecho en unos beneficios que vienen para el otro año entonces grandes cosas y lo más importante es que son que se vienen para las personas que encuentran esto como una manera en verdad de generar impacto social entonces creo que eso es lo más importante Gracias por tus palabras Sí, sin duda creo que la tecnología tiene que ser tiene que responder a ese dinamismo a esa dinámica y creo que eso también conecta un poco con la siguiente pregunta que le quiero hacer a Andrés y es que nos cuentes un poco como toda la historia detrás de la construcción de la comunidad qué tecnologías usaron qué herramientas tecnológicas estamos usando en este momento cómo en el futuro también con el uso de esas herramientas y bueno básicamente que nos cuentes básicamente todo lo que es la historia de tu comunidad Ok bueno acá va un poquito la mano de lo que les estaba contando nosotros antes la comunidad la teníamos montada en una herramienta que se llamaba Moodle esta es una digamos que una herramienta de e-learning pero es bastante cerrada a muchos parámetros como yo les estaba contando en este nuevo digamos que nuevo paso una buena solución que nos dieron fue usar WordPress como una plataforma en la cual nosotros podíamos montar esta nueva comunidad y digamos que estuvimos de acuerdo y reforzó mucho ya viéndola como caminando el hecho de que comenzaron a surgir necesidades y las necesidades se fueron cubriendo de una excelente forma ¿cierto? porque WordPress nos permite eso nos permite como sanar subsanar como estas necesidades de la mano de desarrolladores de plugins de programación es como muy legible ¿cierto? uno la puede tratar de una manera muy muy fácil entonces comenzando a unirla con plugins con diferentes herramientas que nosotros la podíamos alimentar nos dimos cuenta que no nos equivocamos sino que era una excelente decisión que habíamos tomado y que podíamos como ir al mercado y mirar como plugins gratuitos pagos algunos que son gratuitos en algunas partes y podíamos pagar digamos que una suscripción premium para otras opciones que nos daban los plugins y demás y esto es bastante atractivo dado que tú puedes poner el plugin y mirar cómo funciona y si necesitas las opciones premium pues das el paso a pagarlo y demás entonces estas herramientas que nos dieron fueron muy buenas y muy necesarias y pues digamos que en eso está montada la red y que digamos que oportunidades vemos a futuro a crecer y como hacia dónde va la red acaba de la mano de lo que ya estábamos nosotros diciendo una y otra vez y se escuchara a su grupo objetivo ¿cierto? entonces en esa necesidad que nosotros fuimos y los escuchamos que necesitan y todo entonces ya tenemos la red seguimos dando los pasos y yendo más allá y descubrimos que los profesionales hoy con la situación como está necesitan ofertas laborales ¿cierto? y nosotros como somos ese ente en el cual nosotros reunimos a la primera infancia nuestro siguiente paso y la oportunidad que queremos explotar es dar la plataforma para que ellos generen ese contacto ¿cierto? los profesionales con las organizaciones porque de hecho nosotros tenemos organizaciones tenemos jardines tenemos fundaciones tenemos empresas en las cuales de pronto en algún momento están necesitando algunos de los profesionales que nosotros tenemos y que ellos puedan generar ese contacto por medio de nuestra plataforma con este paso estamos seguros que esa comunidad va a crecer mucho porque es muy atractiva ¿cierto? eso es un beneficio bastante atractivo en los cuales digamos que las personas se pueden ver muy beneficiadas y nosotros no tenemos como esa necesidad de generar como un cobro a la empresa por contratar por nosotros no digamos que nosotros es generar como esa conexión entre ellos y otra de las cosas que nosotros vemos acá es generar la monetización de nuestros productos y servicios a una medida y una escala la cual el grupo objetivo pueda como pagarlo o pueda digamos acceder a ellos de una forma muy rápida y muy eficiente nosotros no podemos generar como unos cobros muy altos ni nada de eso sino cosas como que ellos puedan en serio llegar a ellos porque es que nosotros no podemos exigirles como un precio bastante grande ni nada de esto entonces también darles como ese esa digamos que esa oportunidad de ser parte de algunos accesos o digamos que algunas partes dentro de la comunidad que nosotros vamos a poner pagas pero de una forma rentable es la palabra entonces queremos como generar membresías a las empresas eso es otra cosa que nosotros queremos dar el siguiente paso algunas empresas que nosotros tenemos como por ejemplo Alpina Payu BBVA bueno varias empresas que ellos pueden ingresar a la plataforma con algunas digamos que opciones adicionales a lo que ya tenemos gratuito pero de una forma paga entonces ellos ellos van a pagar una membresía puede ser anual o mensual en la cual ellos pueden adquirir muchos muchas digámoslo así como beneficios no solamente para ellos sino para sus trabajadores que eso es muy importante detrás de una comunidad cierto vamos a poner acá una comunidad como una empresa hay miles de oportunidades que son sus usuarios o son sus empleados si tú le vas a decir a una empresa que es que le estás vendiendo un curso virtual o algo no va a ser tan llamativo en cambio si tú llegas y les dices tenemos para sus empleados este curso que cuesta un rubro pero si ustedes pagan una membresía anual se los vamos a dejar mucho más económico y no sé ustedes se los pueden cobrar por nómina o se los pueden dar gratuitos como un obsequio entonces ver la manera de que ellos se vean beneficiados de una forma digámoslo así de mejorar su imagen eso también es una oportunidad muy grande entonces todas estas cosas se nos vienen con el mundo digital y yo sé que cuando pongamos estas en marcha van a salir otras nuevas oportunidades que el mismo mercado nos va a decir como bueno necesitamos esto cierto y por último quería decirles que con estas oportunidades lo bueno también es mirar la competencia no solamente de nuestro digamos que nacional sino también internacional otra de las cosas que también hicimos es no solamente mirar comunidades que estaban ya acá digamos que ya naciendo hacia la primera infancia sino ir más allá y enterarnos que estaban haciendo en otros continentes con la primera infancia y con sus páginas virtuales y comenzar a tener como estos estas oportunidades que ellos también tenían nosotros en los grupos focales nos ayudó mucho un grupo no tengo ahorita el nombre de Argentina que ya tenía una comunidad digamos que de primera infancia y nos dieron muchos tips muy buenos para comenzar nosotros también a generar como nuevas oportunidades para nuestros usuarios entre ellas es generar no sé por ejemplo vigías dentro de las de las comunidades es muy importante dentro de las comunidades tener de la parte de nuestro equipo vigías o personas detonantes que vayan sembrando como preguntas dándole respuesta a los usuarios dándole me gusta a las cosas como cosas así porque este es el inicio de la comunidad entonces ya después con el paso del tiempo nosotros comenzamos a llamar a nuestros vigías y eso ya comienza allá a caminar solito entonces es muy bueno como comenzar también desde nuestra parte comenzar a generar estos ejercicios dentro de las comunidades para que comiencen a andar solas las comunidades y no dejarla ahí y esperar a ver qué sucede muchas gracias se nos fue el tiempo simplemente como conclusión y como haciendo una gran foto de una macro fotografía de lo que hablamos el día de hoy entonces para hacer una construcción de una comunidad debemos primero empatizar conocer la comunidad o sea conocer nuestras comunidades un proyecto de este tipo después crear un modelo un modelo de sostenibilidad que ya sea a través de membresías a través de e-learning de venta de cursos que sean a muy bajo costo digamos que eso es bastante bastante importante también dependiendo de la que estamos queriendo llegar importante mezclar también recursos gratuitos con recursos pues no pagos eso es importante después seleccionar las tecnologías como lo mencionó Andrés el tema de Wordpress sé que también la red de GCC también está construida sobre el mismo sobre la misma plataforma que son herramientas de open source en su mayoría y que no tienen un costo de licenciamiento en el tiempo entonces creo que eso ayuda muchísimo al sostenimiento y después eso empezar a buscar alianzas con diferentes actores empresariales para grants para fundaciones un poco más grandes de segundo nivel de primer nivel digamos que empezar a construir esa red de alianzas que ayuden a fortalecer y a sostener la red y eso y seguir escuchando a las personas y con esa escucha uno sigue construyendo su comunidad y la sigue evolucionando entonces Andrés Lauren muchas gracias por el espacio por el panel y a todos los que estuvieron conectados mil gracias y nos estaremos viendo más adelante en otro evento porque ya casi íbamos a cerrar pero pues nada muchas gracias Lauren si quieren tres palabras y con esto ya cerramos listo gracias André por el espacio a todos los que se conectan yo creo que lo único que quería decir era que en verdad no les dé miedo de emprender una comunidad creo que hay muchas herramientas a la mano con lo cual uno puede empezar pues siempre nosotros cuando empezamos aquí la red de fútbol con corazón empezamos con la idea de que bueno ninguno se las sabe todas y así hemos ido creciendo hemos ido aprendiendo en verdad ha sido muy enriquecedor porque toda la organización se ha involucrado para esta comunidad y eso también ha afianzado muchísimo los conocimientos era lo único que quería decir de que a veces uno tiene miedo porque es algo tecnológico y a la palabra le da miedo enseguida por la tecnología pero hoy en día hay muchas cosas fáciles con los cuales podemos emprender y poco a poco podemos ir ya creciendo la comunidad y agregándole cosas pero creo que eso es lo más importante y siempre vamos a aprender así es tienes toda la razón no temer esos pasos también es muy importante la palabra innovar siempre estar como en el constante y va de la mano de eso de no temer muchas veces la innovación como que nos cuesta y nos da como ese sin sabor de como es nuevo como no sé qué no demos el paso de pronto en algunas oportunidades no será como lo esperamos pero de ahí podemos aprender y podemos generar como ese ese estándar que nosotros estamos esperando y pues es muy bueno para nosotros entonces muchísimas gracias a todos y nada estamos como pendientes de cualquier cosa vale esto para Andrés Gabriel muchas gracias y hasta la próxima chao 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 chao